Muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros televidentes y también auditores de radio El Conquistador. Y en ese contexto quiero saludar a mi colega Guillermo Valderas, que está en los controles, y a Miguel Ángel Montalva también, que se encuentra ahí en el switch de nuestro estudio. Vamos a presentar al Ministro de Energía, que está junto a nosotros durante esta jornada, y que vamos a conversar con el gran llamado que hizo el Presidente de la República respecto a la rebaja del 20% del consumo de la energía eléctrica para calefacción, no solamente para Osorno, sino que para otras nueve ciudades del sur de nuestro país o de Chile. El Ministro se encuentra ya junto a nosotros, Juan Carlos Llobet. ¿Me estoy aprendiendo su nombre? Sí, no es tan fácil mi nombre, no se preocupe. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí en Osorno. No, y quiero partir la entrevista, de verdad, felicitando a su representante, que es Rodrigo Barahona, como seré mi... Hace la pega, ¿o no? Tiene muy buena pega. Lo representa bien y a usted, y al presidente de Sebastián Piñera. De eso se trata. Qué bueno, me alegro mucho. Así que felicitaciones por ello. Qué bueno. Ministro, bueno, esta noticia estaba siendo esperada por mucha gente, y la verdad que viene con bastantes bombos y platillos luego del mensaje del fin de semana, y me imagino que es la visita que usted tiene también hacia la décima región. Claro. De aquí hoy día en la mañana tempranito voy a Puerto Montt y me vine por tierra. Así es que... Y mañana ya me voy a Temuco. Ya. Nosotros, mire, nosotros tenemos un problema muy serio con la contaminación que se produce a través de la... cuando quemamos leña húmeda, ¿no? Este es un problema que nos afecta de manera muy seria desde la región de O'Higgins, Rancagua, hasta Coyhaique, ¿no? Ahí vive un tercio de la población de Chile, imagínense. Un tercio. Uno de cada tres familias. Son dos millones de familias chilenas que viven en ciudades que tienen niveles de contaminación altísimos. Y la contaminación genera problemas muy severos en la salud y en la calidad de vida de la gente. Sobre todo afecta a los niños más chicos, a los adultos mayores, a la gente que tiene enfermedades respiratorias. Entonces es un problema muy grave y que lleva mucho tiempo. Ha costado mucho. Hemos ido avanzando gradualmente, pero tenemos que avanzar mucho más rápido. Entonces el presidente me pidió que buscáramos soluciones, porque hay gente que dice, regulemos la leña. Y está bien, podemos regular la leña húmeda, pero tenemos que ofrecerle a las personas también alternativas para que puedan usar otros energéticos a un costo razonable, ¿no? Así es. Entonces lo que anunciamos el domingo con el presidente es una tarifa eléctrica especial, rebajada, especial para calefacción. Especial para calefacción. Y tiene la gracia que obtuvimos tarifas tan bajas que nos permiten que una persona pueda calefaccionar su casa al mismo costo que lo podría hacer con leña, pero con electricidad. ¿Es tan así? Es la así. Nosotros hicimos la matemática y comparamos los distintos energéticos, la leña, la electricidad, el gas, el kerosene, digamos la parafina. Y si uno usa los artefactos adecuados, porque hay distintos artefactos electros, algunos son más eficientes, otros más ineficientes. Si uno usa los más eficientes que son los split inverters, que son estas bombas de calor, para la gente que nos está viendo son estos típicos que se instalan en las murallas que son como un aire acondicionado así, ¿no? Que tiren un ventilador de aire caliente o frío, dependiendo de lo que uno quiera. Esos funcionan muy bien, son muy eficientes. Y les permitirían calefaccionarlo al mismo costo que la leña. Ahora, nosotros entrevistamos, disculpe que lo interrumpa, ministro, entrevistamos a personal de SAESA. Hablamos con Pablo Jaramillo, quien es el jefe de atención al cliente, y le preguntábamos prácticamente lo mismo que él, la misma pregunta que le hacíamos a usted, y la verdad de las cosas que él nos explicó, bueno, que esto ya ellos estaban como empresa, SAESA, funcionando hace mucho tiempo ya, y estaban desarrollando algunos ejemplos en Coyhaique. Claro. Que inclusive hasta ahora también saludamos a Coyhaique, nos están viendo. Y en ese contexto, bueno, dijo que esto prácticamente en su momento funcionó y no funcionó, porque faltó un apoyo de parte del Estado. Hoy día estamos viendo al Estado, que usted representa con otra actitud, muy positiva por lo demás, y era algo tan necesario para la ciudadanía. Sí, mire, lo primero, esto lo estamos echando a andar, primera etapa, para 10 ciudades, y yo sé que nos están viendo muchas de esas ciudades, son Rancagua y Machalí, pero después Chillán, Chillán Viejo, Los Ángeles, Temuco, Padre Las Casas, Osorno, donde estamos, además de Coyhaique y Puerto Aicero. 10 comunas para partir, ¿ya? Y efectivamente ellos habían hecho algún esfuerzo por hacer esto en Coyhaique, ¿no? Con una tarifa rebajada, ahora la estamos bajando más todavía, pero una tarifa rebajada. El problema es que el cambio del calefactor, de la estufa leña a la estufa eléctrica, en muchos casos las familias no lo pueden financiar de su bolsillo. Entonces nosotros estamos complementando esta tarifa especial con el programa de recambio de calefactores que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, pero ahora vamos a empezar a incorporar con más fuerza en ese plan de recambio de calefactores con subsidio, calefactores eléctricos, ¿no? Entonces la combinación de la ayuda estatal para recambiar el aparato por uno eléctrico más la tarifa más barata va a permitir que la gente se pueda cambiar sin que tenga un costo adicional para el bolsillo. Hoy día, cuando llegué, me fui derechito aquí en Osorno a la casa de la señora Verónica, una enfermera de aquí de Osorno, que estaba jubilada hace poco tiempo, y me contaba que ella se cambió a calefacción eléctrica. Y estuvimos haciendo la matemática con ella, sus vecinas usan leña. Entonces, casas iguales, el mismo lugar. Y me decía que ella está feliz con la calefacción eléctrica. Porque, por ejemplo, liberó un tremendo espacio en su patio, que antes tenía la ruma de leña ahí, además, múbiles, ratos, todo lo que sabemos. Sin número de cosas. Ni un problema. Después, no tiene que levantarse en la noche a cargar la estufa. Ya. Cuando se la cagan la espalda. Cero riesgo de incendio, porque los cañones cuando uno se limpia pueden generar problemas de incendios. Nada. Tampoco contaminación para la ciudad, que es obvio. Pero tampoco contaminación intradomiciliaria. Eso la gente lo sabe menos. Pero las estufas también, a leña, generan calefacción dentro del hogar. Cuando uno la abre y la cierra para cargarla. Algunas que tienen filtraciones. Entonces, niños chicos se queman con la estufa. Aquí tampoco tiene cero riesgo. Estas estufas eléctricas tienen un termostato. Entonces, ella la programaba a cierta temperatura. Ella decía 16, 17 grados. Estable todo el tiempo. Entonces, tiene, aparte del beneficio ambiental para la ciudad, muchas cosas de comodidad para la gente que lo ocupa. En ese contexto, la pregunta que uno se hace también, ¿cómo va a funcionar el Estado? ¿Va a subsidiar a las empresas eléctricas? ¿No las va a subsidiar? ¿O existe una voluntad de las empresas eléctricas a bajar el valor del kilowatt hora? ¿Cómo va a ser eso para que la gente de Tricombeña también lo tenga? Claro, es una muy buena pregunta. Nosotros vamos a enfocar los recursos estatales, los subsidios estatales, para apoyar el recambio de calefactores. Lo que hablábamos antes. ¿No es cierto? Que la gente que no puede hacer los subsidios tenga una ayuda estatal para cambiar la estufa. Ya. Pero en el tema del 20%. Pero no en el tema de la tarifa. Lo que hicimos en el tema de la tarifa fue lo siguiente. Le dijimos, las empresas que producen la electricidad, las generadoras que se llaman. ¿No es cierto? Sí, exacto. Ellas le venden la electricidad a las distribuidoras, que son las que tienen las redes. ¿Sabes esa de una distribuadora? ¿Cómo en él? Y le compra a los que generan. Entonces nosotros fuimos, la ley tiene un mecanismo que no se había ocupado. Y la gracia fue que encontramos el mecanismo de usarlo de esta manera. Le dijimos, miren, ustedes que son los que venden la energía, la venden a tal precio en día. Pero ese precio nadie se la va a comprar para calefacción. Muy poca gente, porque es muy caro. Entonces hagamos una cosa. Yo le ofrezco vender un volumen adicional, que de otra manera no lo hubiera vendido, si usted me ofrece un precio tan bajo, que permita que la gente pueda cambiar la leña por electricidad. Jugaron con la matemática. Hicimos una matemática y dijimos, ya, ¿quién presenta la mejor oferta? Y ahí presentaron ofertas, Enel, Colbun, presentaron como cinco compañías, acción, a una renovable, y conseguimos los precios que conseguimos. Ya, perfecto. Está bueno, ¿no? Entonces, para las compañías generadoras ya dicen, esta es una energía que al precio que tengo hoy día, nunca la hubiera podido vender, porque a la gente no le conviene cambiarse electricidad para calefacción. Entonces bajaron el precio, conseguimos ese volumen, y por eso le podemos dar acceso a mucha gente. En esta primera etapa lo hicimos para estas diez comunas, y para calefacción. Pero en el futuro lo que estamos pensando hacer es ampliar a más comunas. Yo sé que probablemente hay otras comunas que nos están viendo que no están en esa lista de diez. Ya me dijeron, ministro, en el Mable, ¿qué va a pasar? En Valdivia, ¿qué va a pasar? Entonces, en Puerto Montt lo vamos a ir ampliando. Y eventualmente, ¿por qué no? Uno puede pensar en el futuro que uno puede tener una tarifa especial para otros consumos. Por ejemplo, hoy día Saeza me mostró que tenía unos autos eléctricos. Si la gente quiere usar autos eléctricos, a lo mejor eso también es un consumo adicional. Entonces vamos a ir avanzando. Pero esta es la primera etapa. Y una cosa que me han preguntado también, Marcelo. La gente me dice, ¿cómo lo hago, ministro, para acceder a esta tarifa? Lo primero, no hay ningún requisito. No hay ningún requisito. Muchas veces los beneficios son el X por ciento, el registro social de hogar. No, aquí no. No, todas las personas que viven en las comunas que hablamos pueden acceder al beneficio. Y esto se lo voy a preguntar. ¿Sabe por qué? Porque la ACO, la Asociación de Consumidores de Osorno, también están bastante inquietos porque dicen que este beneficio no va a llegar hacia los sectores más vulnerables de la población. No, no, no. ¿Es tan así? No, no, no. Esto es para todos los sectores. Ya. Todos los clientes de los cienciales. Todos. Y tienen lo único que tienen que hacer. Aquí es AESA, pero en cada... Aquí en Osorno lo digo, pero en cada región, cada comuna tiene su propia distribuidora. Aquí es AESA, CG, la que toque. A veces son las cooperativas. Lo que tienen que hacer las personas que les interese, contactar a su compañía distribuidora. La página web, el call center, la oficina presencial, que en esta época no es el ideal. Hay que tratar de no salir tanto a la calle, ¿no? Claro. Pero contactar a su compañía. La compañía le va a pedir algunos datos muy básicos, ¿ah? Un formulario, datos personales. Le va a preguntar qué equipo quiere ocupar, qué equipo eléctrico. Además las compañías los pueden orientar, ¿no? Exacto. Ahora la gente no le tiene que comprar el artefacto de la compañía eléctrica. Puede comprárselo a cualquiera, ¿no? Claro. Y con algunos datos personales muy básicos, le van a poder dar acceso a este tarifo especial. Ahora que pueda reemplazar la leña. Conversábamos también con AESA, que es la empresa que distribuye la energía eléctrica acá, por lo menos en la zona. O desde Concepción hasta Coyhaique. Claro. Y nos mencionaban ahí que van a instalar un medidor paralelo al que ya está en las casas. Hay dos alternativas. Eso va a implementar también un costo. La pregunta que uno se hace es, ¿va al costo del consumidor? Es una buena pregunta. Sí. Nosotros lo diseñamos de la siguiente manera. Dijimos, no queremos imponerle a la gente una solución. Ya. No queremos. Queremos que la gente pueda elegir. Entonces diseñamos dos soluciones alternativas. Y la gente que no está bien es libre de elegir cuál quiere. Alternativa uno. No le instalen ningún medidor. Sigue su medidor tal como está. Y lo único que hacemos es que decimos, mire. El año, pongamos que usted parte en septiembre con esto. Sí, sí. Decimos, ya. En septiembre del año pasado usted consumió esta cantidad de energía eléctrica. Este año que partió con la tarifa especial para calefacción y se cambió a calefacción eléctrica, le va a subir. Esto. Claro. La diferencia. La paga. La paga con la tarifa rebajada. En el fondo del supuesto es que el año pasado no tenía calefacción eléctrica. Este sí. La diferencia se la atribuimos a la calefacción. Y la cobramos con tarifa rebajada. Esa es la alternativa uno. El año pasado como referencia. Alternativa dos. La compañía le puede instalar un medidor que diferencia el consumo de la electricidad normal, para el resto de las cosas, y la calefacción y la cobra separada. Y en cualquiera de los dos casos, la gente que nos está viendo en su boleta va a tener una línea aparte que dice consumo eléctrico para calefacción. Hay otro tema que preocupa la verdad de las cosas. Me están ayudando por ahí también con algunas preguntas. Está bien, está bien. Además llegan preguntas de revés. Sí, llegan preguntas también de nuestros televidentes y auditores. Hay artefactos eléctricos que son bastante caros. Claro. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, si vale la pena invertir o no. Pero por otro lado sabemos que el metro de leña cada vez ha ido en aumento también en su precio. Y sobre todo comprar leña en estos tiempos es mucho más cara que comprarla también en el verano. Pero ¿cómo contrapesamos ahí? ¿Cómo buscamos el equilibrio? Nosotros lo hicimos en la matemática para todas las ciudades, para las 10 ciudades. Porque además el precio de la leña cambia entre ciudad y ciudad. No es el mismo aquí que en Coyhaique, por ejemplo. No se lo han arrancado. Entonces en Osorno, nosotros lo hicimos en la matemática y depende de la casa también. Porque una casa más grande consume más y así. Hay gente que le gusta tener la casa a una temperatura más alta. Bueno, hay muchas variables, pero en promedio una casa de 80 metros cuadrados, esa fue la que usamos de referencia, en Osorno consume más o menos 500 mil pesos al año, al año en leña. 15, 20 metros de leña. Claro, y no se consumen todo el año igual, se consumen más en el invierno, ¿no es cierto? Pero 500 lucas, más o menos. Más o menos con la tarifa actual, rebajada que conseguimos, pueden gastar los mismos 500 mil pesos. Ahora usted me decía, pero hay que comprar el equipo. Claro, el equipo, justamente, y tiene su costo, no deja de ser. Entonces el equipo, ahí entra el programa de recambio de calefactores del Ministerio de Medio Ambiente. Para la gente más vulnerable y de la clase media, que no tienen necesariamente cómo financiar el equipo por su cuenta, este programa de subsidio estatal le permite dejar su estufa leña y recibir un calefactor eléctrico. Y además lo combino con la tarifa rebajada y estoy. Perfecto. Estamos con el Ministro de Energía, Juan Carlos Llobetes, quien se ha dado el tiempo de conversar unos momentos con nosotros. Nos están viendo desde varias regiones del sur de nuestro país a través de dos empresas del cable. Y es sumamente importante lo que usted nos está comentando y aclarando. Ojalá que los canales de televisión abiertos hicieran lo mismo. Así que nosotros estamos aprovechando de hacer esto con usted. Perfecto. Respecto al tema energético en nuestro país, ¿cómo está funcionando? Sabemos que la principal fuente de organización de energía se hace a través de lo que tiene que ver con el carbón como tal. Claro. Y la verdad de las cosas es que hay energía renovable, que la estamos desperdiciando, sin ir más lejos también en la décima región de los lagos, no solamente existen los vientos fuertes, también está, tal como lo dice la región de los lagos, hay lagos, hay ríos, ya hay un sinnúmero de energías renovables que se pudieran naturalizar. Claro. Mire, la historia es más o menos así. La historia es simple. No se asuste, si no, no va a ser muy largo. Nosotros históricamente, en los 70, los 80, usábamos sobre todo la electricidad con hidroelectricidad. Tenemos muchos ríos, mucha pendiente, la cordillera está muy cerca del mar, muy buenos ríos. Hidroeléctricas de paso. Claro. Y embalse también. Después nos costó mucho construir más de esas centrales, hubo mucha posición. Empezó la sequía, además, entonces empezamos a generar menos con hidroelectricidad. En algún momento empezamos a traer gas de Argentina, ¿se acuerda? Empezamos a generar... Después nos cortaron el galo argentino. Nos cortaron el galo argentino. Después empezamos nosotros a generar gas también. ¿Cómo salimos de ese entuerto? Empezamos a desarrollar muchas centrales de carbón, en los 90, en los 2000. Ya. El año pasado, para hacer la historia corta, el año pasado casi el 40% de la electricidad que consumimos, cuatro de cada día en polleta, se generaron en el origen con carbón. Ya. Las centrales de carbón, claro, es más o menos barato el carbón, pero no tenemos carbón nosotros, casi no tenemos carbón, lo tenemos que traer todo de afuera, contamina en las comunidades donde está, es decir, genera los gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global. Entonces, ¿cuál es el plan? Ya estamos avanzando. Primero, este gobierno llegó a un acuerdo, sentó a las compañías y les dijo, vamos a cerrar todas las centrales de carbón. Ya. Y les dio un plazo, hicimos un cronograma para cerrar todas las centrales de carbón. Ya. Vamos a sacar todas. Y en paralelo estamos desarrollando mucha energía renovable. China tiene un potencial infinito para desarrollar energía renovable. Energía solar, energía eólica. Me faltaron esas. Son importantes. Las del sol, las del viento, la geotermia también. Sí. Entonces, estamos desarrollando muy fuerte energía renovable. Estamos desarrollando más de casi 23 mil millones de dólares en proyectos de energía renovable. Disculpen esa ilusión. Uno ahí se pregunta, ¿pero qué pasa con el Estado que no me respalda de pronto un proyecto, no me apoya, no me subsidia? O sea, y ahí empiezan los cuestionamientos de la población. No, pero hoy día los proyectos son rentables sin subsidio estatal. ¿Ya? No son, no necesitan subsidio estatal. O sea, en el fondo uno hace la inversión. La gente lo que hace en general, los desarrolladores de proyectos, consiguen un terreno, consiguen una concesión. En general tienen contrato con un cliente que les compra la energía y con eso desarrollan sus proyectos. El Estado lo que tiene que hacer más bien es tener reglas claras, cuáles son las reglas del juego, ayudar muchas veces, hay oposición de las comunidades, generar espacios de diálogo para que los proyectos se hagan en armonía con las comunidades locales. Entonces estamos, en resumen, cerrando el carbón, desarrollando las renovables que nos van a permitir tener energía nuestra, nos hace más autónomos energéticamente, más limpia y más barata. Y hay un desafío bien grande, Marcelo, que a mí me gusta siempre decirlo, las líneas de transmisión. ¿Sabe por qué? Porque mire, cuando usted hace una central a carbón, que es lo que hemos hecho mucho, yo llevo el carbón a la central, en un barco, y la central en general la ubico cerca de donde necesito la electricidad. Entonces yo llevo el carbón al consumo, digamos, donde está la demanda de energía. Así es. Cuando son las energías renovables, yo no puedo ir a buscar el sol y el viento y traerlo. Tengo que ir a generar donde está el sol y donde está el viento. Ahí por busco la electricidad. Y después la tengo que traer a las ciudades, donde la consumo. Y para eso necesitamos líneas de transmisión. Entonces mucha gente me dice, ministro, está bien que retire el carbón, pero no hagamos líneas de transmisión. Y yo le digo, es la otra cara de la misma medalla. Cuando nosotros retiramos el carbón, tenemos que ir a buscar la energía solar, la energía eólica, que son limpias, y traerla a la ciudad. Y eso implica líneas de transmisión. Entonces, esas líneas las tenemos que hacer. Conversando con las comunidades, siendo respetuosos del medio ambiente, de la flora, la fauna, etc. Pero tenemos que hacer líneas de transmisión, porque es lo que nos va a permitir sacar el carbón y desarrollar las renovables. Por lo menos uno ve que se están desarrollando avances, Estamos avanzando rápido. Y se está avanzando bien. Avanzando rápido. Con respecto al tema, volviendo a la situación, que está pasando Zorno y otras localidades más, como Temuco, Padre, Las Casas, que en Checomilla también nos están viendo. El tema del recambio de los calefactores. También la ciudadanía ha dicho que se han demorado constantemente, y mucho, en el recambio de los calefactores, que siempre falta, que los formularios que salen a través de internet han sido bastante complejos. Pero no solamente responsabilidad de este gobierno, sino que también los que han pasado, para que se queden un poco más tranquilos. Bueno, nosotros estamos... Pero es un problema, ¿no, ministro? Bueno, mire, como todas las cosas en la vida, siempre uno puede mirar la mitad del vaso que está llena, o la vacía. Nosotros estamos siempre tratando de ir resolviendo los problemas que están pendientes. Se van a acelerar el programa de recambio de calefactores. Lo estuvimos conversando con la ministra del Medio Ambiente. Se van a recambiar 1.200 calefactores este año, entiendo, el próximo año más. Y además yo le he pedido que en todos los calefactores que se cambien, ojalá cada día más sean eléctricos, para que la gente pueda aprovechar esta tarifa rebajada. Que al final, como todas las cosas están conectadas, Marcelo, esa tarifa rebajada la podemos tener gracias a que estamos, como hablábamos hace un minuto, desarrollando las energías renovables que son más baratas. No vaya a pasar lo mismo que se comprometió también el ministro Pacheco en el gobierno de la presidenta, ex-presidenta Bachelet, que dijo que la luz de energía eléctrica iba a bajar y resulta que no bajó porque se tradujo al valor del dólar. ¿No vaya a pasar eso? No, esta tarifa no. La pregunta que no se hace, ministro. No, no, no. Si esta tarifa ya está comprometida, esta tarifa rebajada. Está comprometida. Sí, sí, sí. Hay un plazo igual, no existe la letra chica, famosa, que con toda esta situación que ha pasado en Chile, en realidad... Hay mucha desconfianza, Marcelo. Existe mucha desconfianza. Sí, la gente tiende a pensar que siempre hay gato encerrado. Sí. Pero yo trato de hacer todo lo transparente que por eso le explico así las cosas como son. Hicimos un proceso, las compañías presentaron su oferta. Tenemos este tremendo descuento que lo hace competitivo con la leña. Hicimos una licitación por varios años. Vamos a ir incorporando más comunas, más energía para que más gente pueda acceder. Y yo cada vez que venga a la región me comprometo a venirlo a ver y aclarar todas las dudas que tenga la gente porque yo creo que los que estamos en el gobierno en cargos de representación y de liderazgo, digamos, de autoridad, tenemos que ser completamente transparentes los que estamos a cargo de administrar el Estado que es de todos y que tiene que estar al servicio de todos con completa transparencia. Y vimos que el apoyo que le entregó usted como ministro al presidente porque finalmente ustedes son los asesores del presidente ha resultado todo bien porque venía una situación bien complicada con el rescate del 10% que usted no tiene nada que ver con esa cartera pero viene esta otra noticia que alegra. No, 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 no. Si no quiero meter... Pero que alegra de todas maneras. Es una buena noticia. Ha tenido muy buena acogida. Yo voy a seguir recorriendo la ciudad explicándola y la gente, ojalá que se informe contacte a su compañía y pueda acceder a esta oportunidad yo creo que es muy buena. La contaminación se arrastra hace mucho tiempo. Es complicado. Vamos a las 5 o 6 de la tarde caminar con los niños o solo y queda pasado. Y sienten el aire. Sí, la ropa. Completamente. Ministro, antes que se nos vaya unos 30 segundos ahí la cámara para que se dirija toda la audiencia y bueno, obviamente también saliendo a través de Radio Conquistador y Tevinet dos medios de comunicación. No, bueno, primero decirles que me da mucho gusto estar aquí recorrer la zona centro-sur de nuestro país. Yo confieso que como muchos de ustedes probablemente llevaba bastante tiempo sin salir mucho salida de la casa de la oficina nada más me da mucho gusto salir a recorrer de nuevo el país es una manera de estar en contacto con la gente entender de primera fuente cuáles son sus preocupaciones sus anhelos, sus necesidades y ese es el combustible que tenemos que usar nosotros para ir resolviendo los problemas que tienen las personas sabemos que los últimos meses en Chile han sido meses difíciles por distintas cosas el estallido social después de la pandemia estamos en una situación económica muy compleja así que en la medida que se pueda desde este ministerio estamos tratando de llevar soluciones de ir resolviendo los problemas cotidianos de las personas estar cerca contestar las preguntas con transparencia con honestidad que creo que es la manera de hacerlo y espero que estas pequeñas cosas puedan ayudarnos a ir saliendo todos juntos adelante en un momento que sabemos que es difícil pero yo espero que a poco en la medida que van avanzando las semanas podamos empezar a mirar el futuro con más optimismo Ministro de Energía Juan Carlos Llobet nosotros agradecemos enormemente su visita que sea una linda estadía y los saludos nuevamente para Rodrigo Barahona que es el Ceremi que también lo representa acá en la región de Los Lajos y que lo hace muy bien le daré su saludo muchas gracias Marcelo gracias a usted Ministro y saludos al Presidente de la República que estén muy bien gracias a ustedes ya seguimos con las noticias dentro de los próximos minutos ya estamos de vuelta